Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Black, Knuzlocke. Estamos en el bosque aquí buscando a los tipos del... ...del equipo Plasma... ...que se habían robado algo del museo. Así que... ...tenemos que ver qué onda esta parte. No quería cortar esta batalla dentro, porque ya sabía que había alguien escondido ahí... ...en esta parte. Ah, tiene un bonito dado. Vamos a acelerar un poco. Ahí les he derrotado a ser eso que viene el turno. Y ya había derrotado como a dos ya. A dos... ...o tres creo del equipo Plasma que estaban acá. ...pero todavía quedan más. Y dicen, no, lo tiene el otro. Tiene... ...el... ...como cráneo. Creo que era como de un dragón ahí. Y acá no hay nada? No. Esta cosita no hay nada? Ah, sí. Hay cosas. Entendí ahí en el árbol. No me había fijado. De hecho me resalté una. Acá hay uno. ...tú. ¿Cómo has conseguido llegar hasta aquí? Ya te entreten... ...entretendré. ...para que mis compañeros puedan escapar. ...Tú. No hay nada más. No hay nada más. Bueno, yo no voy a caer. Eso es que el patra tiene morrisco. Eso me complica un poco. Pero vamos a... ...juagarla. Oh, no, no, no. No, no, no. No, no, no. Oh, bien, bien, bien. No es mal. No es más que lo mato a dos golpes, si no me iba a pasar mal con venganza. Ah, y acá en este bosque ya capturé Pokémon por si acaso, y está guardado. Porque es el que capturé, era un Swadel, se llama creo, el chiquitito ese que es como un bicho planta. Ya tengo una planta en el equipo, así que no quiero entrenar a los dos miembros. A lo mejor que pase algo y tengo que guardar a Dinjo, voy a entrenar al otro, no creo. Este igual hubiese sido interesante capturé, este es dicho veneno. Nos vamos a matar. Nos vamos a matarlo dije. No sé en qué nivel evoluciona a Dinjiria ni. Vamos a ir viendo. Ok, hay otro entrenador, ¿cierto? Ah, sí, sí, ahí quita. Ya, vamos a hacerlo rápido. La pata de entrenador es igual como que hay que guardarla mucho porque como es un Nuzlocke. Oh, maldito. Al finalidad, me paralizó. Ah, pero anda con un N z tí paralizo. Ah, sí. que me mito no me fijé, hay desfilado tiene potencia en 25 suele ser golpe crítico, es mejor que tornao que tiene 40 hay desfilado hay desfilado en batalla doble o triple hace daño a todos los enemigos, así que igual no es mal quiero estrenarme un poquito lo he dicho un montón de veces pero tengo que repetirlo por si hay gente que no ha visto los anteriores que yo estoy usando objetos solo para batalla, no dentro de batalla me sube el fusil me sube el fusil y acá y acá abajo y allá arriba y allá arriba lo hace este ya llevamos caleta rato buscando otra vez tú eso significa que has derrotado a todos mis compañeros pero como es posible siendo tan joven no me queda otra yo seré tu manente ya habíamos luchado con él el problema no sé que si me hace venganza lo mato dos golpes igual jajaja ah pero lo que le pienso es que este ataque pega más no es malo no no es malo mi atención el fusil va a pegar más osea pego un poco menos pero mi el Jinjin Lenny tiene más ataque especial mi ataque físico nooo oh que lata no me da la presión decisión sandile ya yo creo que ahora sí que no puedo cambiarme igual que el lado, o sea como me salió otra vez tienes que aracar nomás oh bien 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 la vez pasada se acuerdan que me hizo persecución? casi me mata yo justo me estaba cambiando vale vale aquí tienes, te devuelvo este gran nube dragón si, me volvieron al dragón ahí estamos claros que hubo un dragón ahí esto significa que nuestros deseos, que los deseos del gran n no se cumplirán ¿estás bien? ¿estás bien? blau sema soy un súbito de nuestro señor y como tú, yo también les cuere fidelidad oh, un honorable miembro de los siete sabios por favor entienda que después de todo el trabajo que nos ha costado conseguir este hueso que nos lo quiten delante de nuestros propios ojos no es un plato de buen gusto no entiendo, pero no tenéis de qué preocuparos esta vez vamos a verles el cráneo del dragón los resultados de una investigación revelan que ese cráneo no tiene relación alguna con el Pokémon legendario que el equipo plasma está buscando ahora entiendo por eso se robaron esto acuérdense que n dijo que se iba a hacer con un Pokémon legendario cuando nos encontramos ahí para el gimnasio pero por el contrario no vamos a tolerar que nos causéis más problemas por vuestro propio bien será mejor que no interfieras en nuestros planes oh, llegó el líder estamos ah, por fin un poco como un bichos estaban armando alboroto por aquí así que vine y mira tú por dónde parece que hay alguien importante en este... es que acaso has venido a socorrer a tus compañeros caídos mire, llegó la otra líder chalo, vamos el resto de los tipejos estos no llevan consigo el cráneo ¿dice quién es? ¿su jefe? soy un... uno de los siete sabios miembro del equipo plasma quechis, también miembro de los siete sabios aboga por el uso de la palabra para conseguir la liberación de los Pokémon el resto de los siete sabios nos dedicamos a hacer llegar las órdenes para robar Pokémon por medio de la fuerza sin embargo, esto ya me parece demasiado tú eres Camus, experta en Pokémon tipo bicho y tú eres Aloe, experta en Pokémon de tipo normal cuando conozcas a tu enemigo tanto como a ti mismo serás capaz de esquivar este libro siempre, sin importar cuántas batallas libres ahora, retirémonos sin crear un botón pero, no olvidéis para conseguir su liberación robaremos todos los Pokémon de los entrenadores no toleraremos más intromisiones en nuestros clanes aunque lleguen de manos del nivel de gimnasio veremos cómo termina todo esto hasta entonces, os estaremos esperando este Camus, acuérdense que era el líder creo que es el que me toca ahora después el de... creo que el tercer líder es de tipo bicho pero lo conocimos nomás, no hemos luchado contra él menuda banda de tipejos más persistentes estamos, ¿qué hacemos? ¿los perseguimos? no, ya hemos recuperado el cráneo robado y no sabemos de lo que son capaces si los acorralamos bueno, a lo e, ya me vuelvo ya estaré esperando que vengas a desafiarme a fin nació de ciudad porcelana y espero que sea muy pronto y también espero que sea pronto Chelo, he estado esperando impacientemente que romperas ese cráneo de dragón que llevas sí muchísimas gracias Chelo estoy segura de que tu equipo Pokémon está muy feliz de poder acompañar a alguien como tú que entran a Pokémon con una nobleza absoluta como muestra el agradecimiento, aquí tienes trátalo con cuidado, eh ah, vida regional, qué buena toma, una vida regional algunos Pokémon evolucionarán al usarla bueno, ya me voy al gimnasio hoy yo me voy ya a llevar el cráneo de dragón de vuelta al museo nos vemos, cuídate es buena sensación del del Dreamyard es claro los sueños semilla miraga eso me sirve para Tinjo pero como Tinjo tiene gula me gusta más equiparla, vayas me falta esta parte vamos a poner por ahí no hay por ahí tampoco acá sí qué cargado mejor, bueno oh, qué buena es un buen MT este y el balazo creo que no se lo había explicado pero en este ¿cómo se llama? en este juego los MT son infinitas yo los puedo usar un montón de veces así que vamos a ver quién puede aprender y el balazo porque no es un ataque tan malo yo creo que le sirve a Tinjo y a Isaí donde tiene el látigo cepa el látigo cepa es de planta pero es como el más básico el que menos pega a todo es ahí porque tiene ataques no tan malos y a ver, qué más tenemos avivar no creo que lo usa por ahora represalia, tipo normal lo malo de represalia es que tiene PP5 no, no puede ser sí, tengo muy poco PP ladrón 40 eh quien lo usa ataca y roba el objeto que lleva su objetivo simultáneamente si ya lleva un objeto no podrá robar queda 40 quien puede él tiene el anguetazo, no? no, gordo ah, no, tiene mordisco ladrón, sí eh, tú no eh, tú no tampoco acá me da también me da persecución por ladrón porque persecución aquí no tiene tanto tanto peso persecución es un ataque más competitivo para los combates competitivos que me hay donde que hubiese y ahora sigamos por acá, supongo que aquí está el camino que dijo Camus, que era el camino corto ah mira acá hay entrenadores, ¿de dónde vengo yo? está lleno entrenadores está lleno locos ¿cuánto tiene esto? ya saben que voy a hacer, voy a saltarme la mayoría de los entrenadores que pueda acá para poder llegar a la otra ciudad y por último lo mato después, cuando tenga más tiempo vamos a subir, ¿te esperas tú eres entrenador? ¿sabes lo que son las fitofitoncidas? yo no entiendo muy bien pero parece que son la razón por la que nos sentimos tan bien en los bosques ¿ya tú no? ¿es el mejor entrenador? ah sí, yo quería esquivarlo jajaja estamos viendo el micrófono un poquito jajaja ¿quiere velocidad en 22? puede ser oh, ¿que va a salir? ¿que va a salir? no, no, velocidad en 22 es un montañero tiene una pinta de que quieren buscarme ahora bien ¿que llega? oh ¿dónde estoy? atacar el primero en el combate es importantísimo y una vez dicho esto aquí tienes agarra rápida mira, lo pillé por suerte este nunca habló con todos si, le agarra rápida si debes hacer equipo un pokemon a veces ataca primero sin importar la velocidad en este mundo hay coleccionistas que pagan precios de escándalo por comprar objetos por muy normales que seas incluso te comprarán aquellos objetos que no tienen uso alguno así que yo que tú guardaría bien todos los objetos si, ahora que me acuerdo hay un tipo que te paga mucha plata por ciertos objetos te encontrarán en ciudad porcelana ah, ya sé cuál es ciudad porcelana si no me equivoco es la ciudad más grande toda de acá el precio yo debería curarme me quiten un agua cerca me quiten un agua cerca ya vamos por acá ya que va que no no se curran por aquí el damas wow ah, seguimos subiendo verdad ah, que loco el puente hay alguien y tú me he propuesto encontrar el mismo centro del puente esa etapa ¿el centro? ¿para qué? jeje a ver a ver jejeje hay una chica ah, son tan... los edificios de ciudad porcelana son tan... ah... no le gusta la gran ciudad ciudad porcelana es la ciudad más grande como una capital ¿se atraviesa el puente? no, sí sí, ya lo sé, ya lo sé ¿te di malgo? ¿de una nueva caminata? tengo las piernas cansadísimas ah, pero no me las mires ajajá ajajá ¿por qué? ¿por qué? ehh... ah, voy a pasar al centro con él porque tengo ventaja en el gimnasio tengo gran ventaja con dos Pokémon míos entonces a lo mejor aprovecho de entrenar ahí y no tengo que estar entrenando en otro lado ¿qué? ¿cómo se reponen los Pokémon? lo siento pero no tengo unidad ya como, está los Database suelos geonet hay sí 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 es el planeta de allá arriba si es para poner en qué país vivo yo pero nada, la misma casi no estoy jugando online es el planeta que está allá arriba yo coloco de Qué País soy eso se va registrando al JavaGo es Wobat? eeeh no a ver si lo pongo que si toma, ant, la misión, pensé que me decía toma y que me estaba dando que hay acá en la tienda, a veces venden mt así que tengo que estar de tiempo 2 bolas, 2 bolas, tengo, tengo 4, estoy bien de pocos bolas estas son buenas pero son un poco caras esta podría comprarme unas 11, unas 3 son pocos bolas especiales que son más potentes para cuando se usan en el momento, osea contra cierto tipo de pokemon o cosas así que entonces decía creo que era para los bichos y para los aguas no sé dónde estaba, no, Wobat, 20 este origen, no, acá no es este es un callejón, no en esta ciudad hay un montón de cuestiones, hay una una opción que es para estadística, aquí está el gimnasio una opción que es para estadística oye Cheren hay una opción que es de medalla y caleta cuestiones no sé si las medallas están acá, es que yo como les digo yo lo juego en el todo y ahí están esas cosas pero aquí parece que también están pero no sé si funciona igual bueno Cheren, acabo de derrotar a Camus, el líder del gimnasio como imaginaba el líder del gimnasio es muy, pero muy fuerte me ha costado lo suyo hacerme con la medalla aunque claro, los pokemon de tipo bichos no suponen ningún reto para mí a este paso voy a ganar a todos los líderes del gimnasio de serie y una vez que les haya ganado a todos me dirigiré a la liga pokemon y ganaré al mismísimo campeón pokemon y así todo el mundo me reconocerá como el entrenador más fuerte de todos me he dado cuenta de que ese es mi preferido en la vida no pensé que iba a hablar conmigo oh ahí vine ¿eh? tú estabas luchando contra el equipo plasma en el bosque de solejo tu nombre era gachero ¿verdad? porque si le das quieres probar suerte en el gimnasio vaya y podrías esperar un momentito los que me han llamado y resulta que el equipo plasma está siendo de las suyas una vez más también debería venir parece que está en el muelle principal así que vamos a por ya bueno, espera ya ni sabía que algo así iba a pasar me iban a tener que hacer explorar la ciudad ¿dónde estoy? ah ya estoy ahora ¿cuál es el muelle principal? no sé, nada creo no todas estas cosas así en detalle yo las voy a revisar por la cámara porque para hablar con todo el NPC no era niña nunca no era esta tampoco oye, ese tipo está bailando he venido a la ciudad personal para apuntarme a clases de baile ¿Cuál es el medio principal? Este Por aquí, por aquí De Yuva Plasma se ha llevado el Pokémon de esta chica Chelo, ¿qué hacemos? Mi pequeño mona, secuestrado por esos bandidos Salí corriendo atrás del ladrón Cuando la vi gritar Pero como esta ciudad es tan grande Y está repleta de gente La perdí de vista Iris, hiciste todo lo que estaba en tus manos Pero no fue suficiente No puedo creer que haya gente capaz de secuestrar a los Pokémon de otros Me parecen parecísimos los vínculos que unen a la gente y a los Pokémon Ver cómo se complementan y se llevan mutuamente Eso no tiene precio Iris, qué bonito Estoy de acuerdo Pero eso debemos recuperarlo Le robaron el Moon a Belen, ¿entonces? Pues eso, nos toca buscar al Pokémon robado aquí en Ciudad Porcelana Aunque va a ser como buscar una hoja en un pajar Eh, no, ahí vienen Se puede saber por qué hay un líder de gimnasio Con lo bien que iba todo Yo, que pensaba robar otro Ah, piernas Para eso los quiero Y venía, ¿no? El maldito Chelo, allá vamos Iris, tú cuida a esa pequeña Vale, yo me quedo aquí protegiendo a Belen Así tú puedes encargar sin problemas de los malos De los malos A ella no la conocemos exactamente Se llama Iris Vale, yo me quedo Ah, ya sí ¿Tú? Perdón, es una Unción de entrenadora Pokémon He sido incapaz de proteger esto Ya, como aquí vamos a usar Eh A Jingilen y Y a Jordan los quiero usar para el gimnasio Vamos a cambiar de Vamos a usar a Dipper Creo que tenía el Dipper Ah, una valla Vamos a Patearle al tercero a esos tipos Eh, a ver, ¿dónde pueden estar? Bien, nosotros enfocando al equipo Clasma Nos vamos a petrificar aquí A ver si acá me lo hacía Los entrenadores que están en la Ruta 4 Combinan a su Pokémon a la perfección Hasta con las sobras Que están haciendo por doquier Ah, a lo mejor podemos capturar algo Ruta 4 ¿Serás capaz de atrapar a los Pokémon Que encuentras el segundo Ruta 4? Vamos a mirar, vamos a mirar Oh, ahí tormenta la arena Ah, acá creo que sale un Pokémon ¿Dónde está como arena? Mira, ahí está Cheren Pero no quiero ir para allá ¿Así? Voy para allá A ver si pelear Hola Cheren, ¿quieres pelear? ¿Apturar con un Pokémon ya De tipo tierra O entrenar a los que ya tengo Para que se hagan más fuertes? Esa es la cuestión Ah, no, no quiero pelear Ya, ve a ver qué sale acá Esa es la Ruta 4 El primer Pokémon es Un, un, un Oh, este mundo es para acá Scraggy Este mundo es ¿Cómo se llama? Lucha Lucha siniestro Es bastante bueno Esperamos no matarlo Oh Oh, ya, eso es peligroso Tiene que cambiarme Y la tormenta no nos pega a los otros Voy a intentar capturarlas Así Voy a ir a la ultraval Lo voy a poner De nombre de mujer Tengo poco Ya, vamos a ponerle Joan Joan, 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 Joan Ya, ya tengo un Pokémon así que me devuelvo De lo que quería hacer Quería buscar un Pokémon Ya, vamos a seguir buscando al equipo Plasma La ciudad gigante No voy a pillarlos Nunca lo he equipado A ver acá dentro ¿Qué les gusta a los demás? ¿Qué es lo que está de moda? Oh, no, esta cuestión es la data No, 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 por favor No, no quiero participar No Ya no nombró Me hizo miembro No Ya, chao Sí, no quiero Solo he pasado a saludar Sí Solo he pasado a saludar Lo siento Chao Qué lata esta cuestión No No, no tengo un momento No Le estoy pidiendo a todos los miembros del centro de Estadística que respondan a una encuesta ¿Te importa? ¿Te importa también si tienes tiempo? No, no me dejó de responder Empecemos con la encuesta sobre el tipo de persona ¿Cuál es la opción? Mira, no sé qué puse Ya veo, siguiente pregunta ¿Cuál es tu profesión? Eh Ni siquiera sale mi profesión acá Ya, vamos a poner oficinista Ya Mire, me dio Como si me diera No, no tengo tiempo Como si me diera algo importante Y me daba algo que tienen para la encuesta Eso es para preguntarle a los Es para preguntarle a los NPC sobre Cosas loca Mira, aquí está Camus Es por allí Justo donde está el gimnasio Ah, mira Como no lo vi antes Acá estamos Aquí, no hay duda Si están vigilando Están haciendo la guardia No hay nadie Aquí dentro No están ni los siete sabios Ni ningún compañero Ni nada de nada Echame un combate Si no me crees Dale Ah, atención Yo voy a ocupar el bebé Nosotros atacar a ese entrenador Que parece tan fuerte Chist, Chelo Encárgate De ese de ahí Uy, ese fue dos contra uno El Camus El Camus Igual debe ser fuerte Si es el líder De hecho hay una teoría De que habla De que los Los líderes del gimnasio Cuando uno no se lo encuentra Generalmente tiene un Pokémon De cierto De nivel ¿Cierto? Ejemplo Ahora cuando yo me encontré Ahora cuando yo me encontré A la tipa esta De tipo normal Tenía su Pokémon Como nivel 20 ¿No? Pero la teoría dice Que los líderes del gimnasio Tienen Tienen más Pokémon No solamente Usan los que O sea No solamente tienen Los que usan En el encuentro Que tú tuviste con ellos Sino que ellos Usan Pokémon Según tu Tu nivel de entrenador Por ejemplo Por así decirle La tipa esta De los normales Quizá tenía Un Pokémon Nivel 50 Y otro tipo Mucho más fuerte Y Solo No lo quiso usar Por mi nivel De entrenador Algo así Es como decir Que por ejemplo Brook De primera generación También tenía Un Golem Por así decirlo O O varias cosas así No solamente Tenía ayuda Y a Onix Sino que lo usó Porque Eran los Pokémon Que encontraba Pertinente Para Para el chat Contra El personaje De nosotros En ese momento Y me gusta esa teoría Porque así Se muestra Que los líderes del gimnasio Son más bacanes Que mal Que mal Que mal Nos han dado Un respaso tremendo Ya Ya Sí Ya No 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 Salí Un chiste Y no 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 hay que informar Cuanto antes A los siete Sabios Mire Decían que no estaban Ahí Ya vamos Mirando Oh Me perdió Estoy tratando de usar El video emisor Pero Ni con esas Quien Trostando Los Equipoplasma Puede que Los Pokémon Robos También Voy a ver Sí Esta vez Yo también lucharé Ven Tú también ¿Verdad? ¿Yo? ¿Yo? Bueno Pero Chelo Tiene que venir Sí Sí Voy Mira Están todos ahí Gechis Vaya Vaya Pero si es El líder del gimnasio Vamos Así que el equipo Plasma Se dedica a robarle Cosas a la gente ¿Eh? Vaya Pensaba que escondernos Cerca del gimnasio Iba a resultar gracioso Pero Nos han descubierto Antes de luego De mi infinidad Cierto Pero no importa Pues ya contamos Con una magnífica Guarilla ¿No crees? Ahora Decime Con decir la leyenda De cómo se formó Tecelia Pues sí Yo la conozco Se trata de la leyenda Sobre un Pokémon Dragón negro ¿Verdad? Eso es En una tierra Convulsionada Por constantes guerras Entre naciones Un héroe Emprendió Su propia cruzada Con el propósito De restaurar la paz El Pokémon dragón negro Se apareció Ante él Y se ofreció A ayudarle Con su poder implacable Y su sabiduría Juntos lograron Unir los corazones De la gente Así es como se originó La región de Tecelia Ya Y ustedes quieren replicar Lo mismo ¿No? Eso Quieren replicar Que pase eso Lleguen el Pokémon Y ayuden ustedes Creo que eso es lo que quieren ¿No? Y ahora Nos disponemos a revivir Ese héroe Y a su Pokémon Aquí En Tecelia Recontivar los corazones De la gente Y así Cuando su voluntad Sea mía Quiero decir Con su ayuda Podemos construir El mundo Que yo Digo Que el equipo Van matan Todo sea Miren ese tipo Se compraba solo Muchísima gente En Ciudad Porcelana Y cada uno Piensa y vive a su manera Si te soy insincero No entiendo Ni una palabra De lo que están diciendo Pero aún así Tenemos muchas cosas En común Por ejemplo Queremos mucho a los Pokémon Incluso la primera vez Que nos vemos Somos capaces De entendernos A través de los Pokémon Al combatir O en intercambiarlos ¿Recuerdas tu discurso En Pueblo de Terracota? Muchas gracias Por haberme hecho ver Cómo debemos tratar A los Pokémon Desde entonces Me juré a mí mismo Que iba a tomarme A los Pokémon Más en serio Lo que intentan No es fortalecer Los vehículos Entre Pokémon Y humanos Vaya Tienes más sensatez De la que aparentas Yo valoro muchísimo La seguridad Y la sensatez Por esa razón Y para servir A nuestro señor Nos hemos Reunido Un grupo de hombres De extrema seguridad Venidos de los Cuatro puntos cardinales Nos llamamos Los siete sabios Y somos cuatro Los siete sabios Bien Es hora de que Nos retiren Gracias por Hacernos Saber tu opinión Tú No vuelve A esa chica De ahí Muna Vuelve Mira y se alegró Al volver Se fijan O sea que Algo anda mal Y con el equipo Hablame Gracias Bienvenido De nuevo Pequeño Pero chica Que estos tipos Que son los malvados Que se encuentran En los Pokémon De la gente Perdón Es que me ha hecho Mucha ilusión Volver a ver A Muna Pero Que amistad Tan hermosa Entre un humano Y un Pokémon Sin embargo Para poder liberar A los Pokémon Del yugo impuesto Por estos humanos Debemos hacer resurgir Una vez más La leyenda de Celia De conquistar Los corazones De la gente Adiós a todos Y desaparecieron Oh pero dejaron algo Se puede saber Por qué los dejas ir Ya pero Que habría sido De los Pokémon Robados Si hubiese pasado algo No pasa nada Gracias Y lo importante Es que estamos Todos bien Y por fin Tengo mi querido Pokémon Ah Pues si Pero es que Y ahora Que es lo que vais a hacer Bueno La verdad Es que yo Quería visitar Muchos sitios En Ciudad Porcelana No te lo puedo Por eso Yo te Seré tu guardaespaldas Iris Pero mira bien Verdad Iris es una entrenadora Pokémon excepcional Pero parece Que no conoce Mucha necesidad No lo olvidemos Humanos y Pokémon Deben ayudarse Muy bien Ya solo me queda Darte las gracias Por encontrar a Pokémon Toma Te doy esto Una valla Muchas gracias Por esa valla Voy a darme Un Pokémon Un huevito Bueno Chelo Te estaré esperando En el gimnasio Podría haberme dado Un huevito Por lo menos Me hubiera un huevito Bola humo Mira Eso es lo que usan ellos Parece La bola humo Para escapar Ya Entonces En el siguiente episodio Vamos a ir al gimnasio Porque ahora Se nos hizo tarde Con este episodio Así que Espero que les haya gustado Voy a guardar acá Y nos vemos en el siguiente episodio De Pokémon Black News Hasta luego Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!